Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego con el tiempo se ha ido convirtiendo eso en una ilusión, un sueño con el cual los padres y las madres campesinas hubieran podido dar bienestar a sus hijos, a sus familias. Y también tener reconocimiento en sus territorios y en sus veredas. Pero la experiencia de los interminables procesos de adjudicación de las unidades agrícolas familiares por parte del Estado, fueron convirtiendo esta esperanza, esta ilusión en un desengaño. Después de una ilusión, un desengaño, dice la canción de Óscar Agudelo. Entonces, como campesinado estamos en ese punto. Y al final del tiempo de las luchas, de trámites sometidos a persecución, que ha quedado solamente, bueno, la decepción y la desconfianza profunda del campesinado en un Estado que no lo reconoce y que no resuelve los problemas que tenemos históricamente. Y que hemos demandado históricamente sean resueltos por el Estado colombiano. Antes, por el contrario, nosotros miramos que las normas, las legislaciones favorecen a terratenientes, agroindustriales, a banqueros. Y al campesinado, las leyes, pues, realmente, o sea, los perjudican o muy poco le aportan. Bueno, sobre la primera pregunta, ha sido la UAP una herramienta eficiente de acceso a la redistribución de la tierra. Nosotros decimos que la historia de la reforma agraria en Colombia está sometida a vaivenes de las clases políticas y económicas que están en el momento en el poder o detentando el gobierno. La unidad agrícola familiar abrió la puerta para que el campesinado pueda vivir con dignidad y reconocimiento del Estado. Pero la falta de voluntad política llevó a que eso no se haga realidad y que en el territorio colombiano haya una historia de despojo, de genocidio y de arrinconamiento al campesinado. O sea, en el campesinado hemos sido los que palmo a palmo, con hacha y machete, hemos conquistado los territorios de la frontera agrícola. Pero eso ha estado sometido a la colonización, al despojo, colonización-despojo. Y en últimas, las tierras que nosotros hemos colonizado desde nuestros bisabuelos o tatarabuelos, han ido quedando en manos de terratenientes, de mafias, de corruptos y de poderosos del país. Por eso, o sea, ustedes conocen las estadísticas del acceso a tierra que tenemos el campesinado, que es una vergüenza, no únicamente para los propios, sino para la comunidad internacional. Si en Colombia el Estado hubiera sido serio y hubiera tenido voluntad, seguramente nos hubiéramos ahorrado los millares de muertos, nos hubiéramos ahorrado los ríos de sangre que han corrido por la violencia con este tema de la tierra, que pues todo mundo sabemos que es una cosa que es innegable que uno de los factores o de los centros, digamos, o sea, del conflicto en Colombia, ha sido el tema del acceso a la tierra. Y ahora tenemos un problema más grave, porque las nuevas políticas del Estado, pues han ya no únicamente puesto los ojos en la tierra del campesinado, sino el territorio en general. Que el territorio ya no es únicamente el suelo para producir, sino el agua, la biodiversidad, incluso la cultura. La igual como concepto de vida digna, los campesinos la reclamamos y no renunciaremos jamás a tener la posibilidad de contar con un pedazo de tierra que genere bienestar y dignidad para nuestras familias. Para nosotros el problema no está en el instrumento, para nosotros el problema está en la falta de voluntad política del gobierno para resolver eso. En todos los trámites y toda, digamos, o sea, el viacrucis que colocan para por fin adjudicar una UAP a alguna familia campesina. Ustedes bien lo saben que eso se demora dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis años. En la cumbre agraria nosotros venimos ya con presupuestos incluso asignados y llega un momento determinado en que ya parece que se va a comprar, pero vence el año y entonces hay que hacer nuevamente otra vez avalúo catastral porque ya se vence el año del avalúo, entonces hay que volver otra vez a someterlo al trámite. Entonces ese, digamos, es el ritmo que someten para que el campesinado pueda tener acceso al agua. ¿Cuáles han sido las limitantes y dificultades en la aplicación del agua frente al acceso y la distribución de la tierra? Pues nosotros ubicamos lo siguiente. La primera es la falta de voluntad política. El Estado no tiene voluntad política para resolver los problemas del campesinado porque la voluntad política del Estado está para los terratenientes, está para las clases políticas en el poder, para los mafiosos y para los banqueros, y ahora para las transnacionales. Segundo, las ambiciones exageradas, digamos la avaricia de los que han acumulado la tierra para hacer negocio y para lucro personal. Sí, ese es otro factor importante porque ellos se han convertido en un factor de poder de una contra reforma agraria y ellos son los que han ido acumulando a través de la violencia y a través de la influencia que ejercen en el Estado, digamos el despojo de la tierra. Bueno, y el otro punto es lo que decía anteriormente, la tramitología que ha habido para que se pueda tener acceso a una unidad agrícola familiar. Esos son algunos de los factores que han abortado la posibilidad de tener acceso a la unidad agrícola familiar. Conocemos nosotros, o sea, sustentamos la falta de voluntad política del gobierno, del Estado y los que detentan el poder, desde que se empezó a trabajar por parte de la nube el tema de la posibilidad de la reforma agraria. ¿No recuerden ustedes el pacto de Chicoral, el Chicoralazo que dicen, cuando los políticos y terratenientes de este país abortaron con decisiones y luego lo llevaron al Congreso de la República a convertirlo en ley, la posibilidad que se tenía en ese momento, que se abrió la puerta para que el campesinado colombiano pueda tener acceso a tierra y que con ese pacto se dio al traste. Igualmente también ahorita, después del paro del 2013, cuando se abrió otra vez la posibilidad de que se pudiera interlocutar y resolver las necesidades del campesinado, el presidente Santos vuelve a hacer otro pacto, con la SAC vuelve a hacer otro pacto, bueno, únicamente con los poderosos y nos quedamos igualmente allí. Bueno, como me faltan tres minutos todavía, yo quiero decir cuatro cosas. Uno, los campesinos estamos en vías de extinción. En la década del 90 las transnacionales dijeron el tiempo del campesinado terminó, porque ellos tienen interés en coger como negocio la alimentación que nosotros históricamente lo hemos brindado como un servicio social. Y por eso también, no únicamente, digamos, o sea, eso tiene consecuencias, ¿no? El genocidio, el desplazamiento, el despojo, los tratados de libre comercio, las cidres. Ahora el ordenamiento social productivo de la tierra, o sea, todo eso apuntan a que el campesinado seguramente desaparezca como la clase y el grupo social más maravilloso que ha dado la tierra, la historia de la humanidad, 10 mil años de vida y ahora lo quieren acabar meramente por el interés económico. Solo en los ocho años de Álvaro Uribe Vélez, 2.5 millones de desplazados del campo a la ciudad, 4 millones de hectáreas despojados en el tiempo de Álvaro Uribe Vélez, más de 8 mil permisos para explotación minera en los Andes, donde se produce comida, de donde viene el agua. Bueno, eso para, digamos, para mencionar algunos datos así, digamos, a la carrera. No se quiere reconocer el campesinado. El presidente Santos nos dijo, bueno, cuando en la ONU reconozcan el campesinado como sujeto de derechos, vemos qué hacemos. El senador Alberto Castilla presentó al Senado un proyecto para reconocimiento de los derechos del campesinado y el Partido Conservador, en cabeza del Gerlein, olímpicamente dijeron, no, no hay tiempo para ese proyecto, entonces lo archivamos. Hasta ahí llegó. O sea que no hay voluntad política ni del gobierno ni del legislativo de reconocer los derechos del campesinado. Hoy la amenaza nos ha obligado a fortalecer el trabajo de construcción de territorios campesinos. Yo creo que por la tarde van a hablar de las zonas de reserva campesina, pero las zonas de reserva campesina no es la única forma de organización de territorialidad campesina. Nosotros tenemos otras, que son los territorios campesinos agroalimentarios, los playones comunales, las sábanas comunales. Todo eso se sustenta en la formulación de planes de vida, en la construcción de gobiernos campesinos de los territorios, en el fortalecimiento de nuestras guardias campesinas para defender nuestro territorio. Nosotros no tenemos consulta previa, es decir, acceso al convenio 169 de la OIT, pero nosotros sí tenemos garrote para defender nuestro territorio. Nosotros no nos vamos a dejar sacar de nuestros territorios por fuerza y violencia que nos metan, por leyes que nos metan. O sea, nosotros hemos decidido plantarnos. En el paro del 2013 nosotros echamos para atrás algunas medidas de tratado de libre comercio y de esto de las leyes de hidrocarburos, que si nosotros no hubiéramos puesto los 19 muertos en el 2013, los 2 muertos en el 2014, los 5 muertos en el 2016, en las luchas que hemos dado, seguramente hoy estaría invadido por transnacionales mineras, hoy estaría invadido por transnacionales de la comida y nosotros como campesinos seguramente vendiendo flores o limpiando vidrios en los semáforos de las ciudades y muriéndonos de desesperanza y desilusión y de depresión en los barrios marginales de la ciudad. Yo dejo hasta allí porque ya se acabó el tiempo. Me pase un minuto. Gracias. 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 Gracias.